Los colectores de basura están a tope. El mal olor y las moscas causan malestar a quienes viven en el conjunto denominado Condado del Magisterio, un área residencial desarrollada especialmente para maestros al norte de Quito, donde viven 600 familias. Que venga el recolector de basura, porque esto no estaba así, mire, la basura está así, botada, regada, desde arriba. No viene el recolector de la basura, no se hace presente, ya son cerca de tres semanas. Ante la acumulación decidieron comunicarse con vecinos en TV. A través de este medio de comunicación que nos soluciona el municipio este problema. La cámara acudió y constató la molestosa situación, que no solo ocurre en este lugar de la ciudad, sino en distintos puntos del distrito metropolitano. Antes nos venían a recoger la basura durante tres días, lunes, miércoles y bienvenidosos, ya sabíamos. Luego después cada ocho, ahora cada quince, y ahora ya no viene. Pudimos grabar cómo se dejaba una volqueta cargada con lo que pudo llevar. Se han olvidado totalmente. ¿Por qué será? Es una pregunta que todos los ciudadanos de Quito nos hacen. ¿Qué será? Nos comunicamos con el Departamento de Comunicación Social de Emaseo para conocer cómo avanza el proceso para adquirir los carros recolectores que se necesitan para repotenciar la flota. Pero hasta el cierre de esta edición no recibimos información. Es una pregunta que todos los ciudadanos de Quito nos hacen. ¿Qué será? Para Vecinos en TV, José Luis Andrade.